Apreciados estudiantes, docentes y demás frecuentadores de esta notable plataforma Claxo que nos permite comunicarnos entre nosotros y tratar de los temas de las ciencias sociales y discutir la agenda teórico-política de nuestro continente desde el espacio que habitamos en nuestras lenguas y sin traicionar nuestras maneras propias de hacer y de decir. Anunciamos aquí el tan esperado curso de especialización afro con sus aulas magistrales y sus seminarios temáticos ofrecidos por un amplio contingente de profesoras, profesores, investigadoras e investigadores negras y negros con muy pocas excepciones entre las cuales tengo la satisfacción de contarme. El curso incluye temas tan relevantes y urgentes como criminología y racismo, feminismos negros, filosofía africana y afro-latinoamericana, genocidio y femicidio negro, raza y educación, amefricanidad y muchos otros. Convido a ustedes a apreciar este esfuerzo y aprovechar esta ocasión única de encontrarnos a hablar de raza entre nosotras y nosotros en la intimidad de nuestras sociedades con sus dilemas particulares, sus injusticias constitutivas, estructurales, pero también con su potencia crítica e imaginación creadora.